Y un 17 de mayo de 1903 se creaba el edificio del Buen Pastor, conocido como la Cárcel de Mujeres. Y desde aquel momento hasta la actualidad, 116 años han transcurrido con una prolífica historia en este espacio arquitectónico en el que en la actualidad está funcionando la Escuela Santa Ufrastia. En ese interín, en el año 2017, se crea La Huella, una organización que propone recuperar y preservar este patrimonio histórico de la ciudad de Río Cuarto en el edificio. Estamos con dos personas integrantes. Se trata de Joaquín Albornoz y de Javier Doffo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ambos son estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero cuando esto se forma, ¿ustedes estaban todavía estudiando en el secundario, en el Colegio Santa Ufrastia? En realidad, a ver, si se quiere La Huella como organización, la empezamos a formar una vez que egresamos en el Centro de Ufrastia, pero nosotros habíamos formado parte del Centro de Estudiantes del colegio y es los mismos integrantes del Centro de Estudiantes después, una vez fuera de la Centro de Ufrastia, conformamos La Huella. Se podría decir que la grupalidad de La Huella se conformó adentro y fuera de Santa Ufrastia. Que la semillita se puso en suelo fértil dentro de Santa Ufrastia porque justamente ustedes como estudiantes pudieron apreciar y valorar ese edificio, el patrimonio arquitectónico de esta infraestructura edilicia. Cuéntenos cuál es la actualidad de La Huella. Bueno, en este momento ya somos asociación civil. Eso significa, bueno, mayor seguridad jurídica también y cierto sustento económico también para seguir desarrollando las actividades de investigación que venimos haciendo sobre el edificio en particular. Pero también las actividades de visibilización, digamos, que venimos haciendo en la fachada del edificio y también, bueno, las demás actividades en las cuales venimos participando, como por ejemplo el 24 de marzo, que para nosotros es una fecha muy especial porque, bueno, uno de los motivos por los cuales nosotros empezamos a revalorizar el edificio fue porque funcionó como espacio de servicio del terrorismo de Estado. Entonces eso es muy significativo para la historia de la ciudad, más allá de lo arquitectónico y toda la historia del buen pastor en sí. A fines del año pasado, la policía realizó un rastrillaje, se empleó el georadar, ¿no es cierto?, buscando justamente restos de lo que acaba de decir Joaquín. Sí, el año pasado nosotros delegamos una denuncia a través del Observatorio de Hechos Humanos de la universidad. A través de nuestra investigación, digamos, pudimos dar cuenta de un posible enterramiento. Durante la dictadura, en lo que sería el patio del buen pastor. Hasta hoy, digamos, estamos en proceso de espera de esos resultados que llegarán en algún momento y que son fundamentales, tanto para la historia de Río Cuarto, digamos, pero no solamente Río Cuarto, sino sería importante entenderlo dentro de lo que sería el circuito de dos, es decir, el circuito represivo de Córdoba. Sería muy importante esclarecer esa información para lo que sería la dictadura, o lo que habría sido la dictadura en Córdoba. ¿Qué resultados se arrojaron en esa oportunidad? Bueno, en realidad los resultados todavía los estamos esperando, la justicia está avanzando en ese sentido. Y bueno, la intención, como decimos siempre... Esperan las conclusiones, pero ¿hubo algún resultado parcial, alguna hipótesis? No, no estaríamos en condiciones de decir que hubo un resultado parcial, digamos, el equipo de geología, de geólogos forenses, de los cuales participa, bueno... Guillermo Sagripante. ...profesionales acá de la universidad, son los que estuvieron evaluando la situación. Lo que decimos siempre es que la intención es avanzar con certeza. Entonces, bueno, desde ese lugar es en el que estamos trabajando, digamos, aparte también de todo el otro trabajo que involucra la defensa del patrimonio cultural del Río Cuarto y del Buen Pasto en sí también. ¿Por qué es importante revalorizar, poner en valor esta infraestructura idilicia para el común de la gente, para el ciudadano de Río Cuarto y de la región? Nosotros pensamos al patrimonio cultural como uno de los nodos de desarrollo de una ciudad. Además de la importancia que tiene recuperar la historia y la memoria de una ciudad, sabemos que también el patrimonio cultural implica un punto de desarrollo fuerte para las ciudades, en donde pueden potenciar esas capacidades que ya tienen y, bueno, poder mostrar su historia, mostrar su cultura, mostrar su identidad, digamos, y, bueno, poder trabajar en torno a eso. Recordemos que el edificio del Ex-Buest Pastor está en un punto estratégico de la ciudad de Río Cuarto y en algún momento se había pensado en la construcción de un shopping, comercializar este espacio, trasladar la Escuela Santa Ufrasia a otro predio, que esto va a ocurrir eventualmente, próximamente, ¿es así? Sí, dentro del imaginario recuerdo siempre estuvo la posibilidad de que, o estaba la idea instalada de que posiblemente iban a comprar el edificio, iban a instalar un inversor privado, iba a hacer algún desarrollo. La verdad que ese proceso quedó trunco. Y nosotros un poco, cuando hablamos de que puede ser un polo de desarrollo, el Buen Pastor, hablamos en torno de preguntarnos qué desarrollo queremos también, ¿no? Queremos que eso pertenezca, de pronto, que refleje, el edificio se pueda convertir, un reflejo de la identidad de los recuartenses, que se pueda convertir en un reflejo de la historia de Río Cuarto. Entonces, estamos, bueno, nos preguntamos todo el tiempo también qué desarrollo queremos, qué queremos que el día de mañana se convierta ese edificio. Qué bueno esto que decís, porque es una manera de involucrar a la comunidad en general para que también participe y haga que esto tenga peso, ¿no? Esta propuesta de ustedes que sea declarado sitio de memoria. En ese sentido, estamos trabajando, tratando de impulsar la conformación del Consejo Asesor Honorario en el Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, que tendría que haber existido por legislación desde 2007, 2008, que todavía no se ha conformado, pero creemos que es importantísimo, porque es donde participan en realidad los profesionales de diferentes áreas, que están capacitados también en el tratamiento del patrimonio cultural en específico, para poder potenciar estas capacidades en desarrollo. Entonces, bueno, además del proyecto que presentamos en el Consejo Liberante por la preservación del buen pastor, también venimos impulsando la conformación de este Consejo Asesor que debería existir, pero que, bueno, la inacción política no le ha dado lugar en los últimos 10 años. ¿Cuál es el apoyo que han tenido ustedes de los diferentes sectores involucrados? Nosotros siempre hemos articulado con muchas de las organizaciones sociales de Río Cuarto, sobre todo con las organizaciones que se ven más involucradas en el ámbito de los derechos humanos, pero también hemos recibido apoyos institucionales de la Universidad de Córdoba, de esta universidad, diferentes institutos relacionados con la arquitectura, con la Universidad de Mendoza, hemos ido estableciendo relaciones que creemos que son fundamentales y son pilares para nuestra organización, porque entendemos también que el edificio no lo vamos a lograr conservar solos, sino que es necesario que todo Río Cuarto entienda y las instituciones y las organizaciones de Río Cuarto se vean en el proceso de recuperación de ese edificio. Por eso las relaciones, creemos, son fundamentales. Sí, en el entramado también de ese modelo de desarrollo en el cual pensamos al patrimonio cultural. La idea es avanzar respecto al económico también, pero con respecto a los derechos humanos de nuestra ciudad. ¿Qué demanda poner en valor este edificio, económicamente hablando, por ejemplo? Demanda de varios factores. En primer lugar, responsabilidad. El edificio es una tipología casi no vista en nuestra ciudad, por ende el tratamiento que debería tener debe ser responsable, debe ser integral, debe ser bien pensado. Y también, en ese sentido, de lo estratégico y lo bien pensado, entra lo económico. Lo económico también es un factor importante, requiere una inversión importante, porque el edificio se está deteriorando, hay un estado progresivo de deterioro. Pero bueno, la canalización de esa inversión debe ser orientada hacia el desarrollo de esa parte de la ciudad, que es el macrocentro, el oeste de la ciudad, que en este momento, si se quiere, podríamos decir, está poco desarrollada. ¿Tienen previstos ustedes de dónde se obtendrían estos recursos económicos para llevar adelante esta instancia? Bueno, en primer lugar, el Estado es el responsable de intervenir en este sentido. El patrimonio cultural y la regulación del patrimonio cultural está en manos del Estado, la planificación está en manos del Estado, por ende entendemos que, bueno, el Estado debe ser el principal actor que regule y piense una posible refuncionalización de ese lugar, no obviando posiblemente otras vías de financiamiento, eso se verá en el trajín del accionar, pero por ahora estamos en la etapa de, bueno, lograr que se declare como sitio de la memoria y zona de protección histórica, que es el primer paso para pensar en una refuncionalización. ¿Y cuál es la respuesta en esta instancia, entonces, en este primer paso de parte del Estado? Bueno, estamos a la espera. En realidad, la respuesta del Estado está siendo lenta, estamos esperando que el proyecto que nosotros presentamos en el Consejo Liberante sea tratado. Consideramos que es un punto importantísimo para la ciudad. Y, bueno, esperamos que el Estado accione, digamos, y que piense en este tipo, en este modelo de desarrollo que estamos planteando también, que puede ser uno de los puntos fuertes para la ciudad. ¿Qué les queda? Esto que ustedes marcan es lo que han logrado hasta aquí y lo que se pretende, pero ¿qué, en corto plazo, qué esperan ustedes generar dentro de este espacio, de esta organización? Y proyecciones, tenemos varias, pero, digo, ahora nos estamos en un proceso de institucionalización, digamos, logramos tener una asociación civil, por lo tanto, eso nos da un marco institucional que nos permite crecer. Nos permite crecer porque podemos tener de pronto socios y podemos tener como hijo de mi compañera, un socio económico, por lo tanto, de alguna manera, nos profesionaliza el trabajo también. Y la proyección es seguir con el proyecto de recuperación del edificio, pero también seguir con la investigación. La investigación siempre nos ha dado el argumento, pero también el contenido, para poder después comunicarle a los ciudadanos de Río Cuarto y a las instituciones por qué debería ser conservado ese edificio. Y la proyección más adelante, digamos, es la declaración de sitio de memoria, que ya lo enmarcaría el edificio como un edificio, digamos, un espacio de memoria, donde se pueda retrabajar la identidad de Río Cuarto, se pueda retrabajar la historia de Río Cuarto y, como dijo, un polo de desarrollo cultural para la ciudad. ¿Cuánta gente los está acompañando en este momento? Y en realidad es un número variable, si se quiere, digamos, el apoyo viene de diferentes ámbitos. ¿Cuánto? No podría decirte en exactitud. ¿Y el grupo chiquito el que se sienta? Pero sabemos que son varios. No, bueno, en realidad el grupo chiquito, los que estamos siempre ahí somos ocho o nueve, pero bueno, recibimos el apoyo de un montón de personas que siempre están ahí para asesorarnos en algún sentido. Por suerte estudiamos diversas carreras, entonces la formación disciplinaria, interdisciplinaria nos favorece mucho, pero el apoyo es grande, el apoyo es mutuo también, entonces eso fortalece los vínculos para, bueno, tejer esta red que creemos que tiene que ser la recuperación de este lugar como ejemplo de algo que se debería repetir en el resto de la ciudad. Bueno, gracias chicos. Gracias por llevar adelante esta propuesta, esta iniciativa que en realidad nos involucra y nos beneficia a todos los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto, de la región y del país también, obviamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.